Señor, desciende con tu presencia en este lugar La vida que me has dado Tu Señor Encontrarla no podré En ningún lugar La vida que me has dado Tu Señor Encontrarla no podré En ningún lugar En tu presencia En tu presencia Me cubres con tu paz En tu presencia Tu gozo en mí está En tu presencia Ahí quiero estar Adorándote Señor Levanta tus manos al cielo Padre le más Señor Que postrarme ante tu altar Y adorar En tu presencia Me cubres con tu paz Me cubres con tu paz En tu presencia Tu gozo en tu presencia Tu gozo en mí está En tu presencia En tu presencia Me cubres con tu paz Adorándote 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 Señor Señor Adorándote Señor Exaltándote Exaltándote En tu presencia 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 Señor Señor Oh declara la presencia Del Señor En este lugar Él está sanando Él está liberando Él está sanando Familias Reconciliando Oh sí Señor Creemos que tu presencia Está descendiendo En este lugar En esta ciudad Y en todo este país Es precioso De Bolivia Señor Declaramos tu presencia Declaramos que tu Señor Estás tocando Gente importante De este país El gobierno Te pedimos Señor Que tu presencia Descienda Sobre las autoridades De este país Aleluya Jesús Creemos que tu eres La única esperanza De este mundo Señor Por eso Te pedimos Que tu presencia Descienda En este lugar Por la gloria Por la gloria Por la gloria Y en todo este país En el nombre de Jesús Que Dios les bendiga Te pedimos Te pedimos Te pedimos Te pedimos